El escritor Luis Miguel Laoz Payás nos cuenta los extraordinarios sucesos acontecidos en el camino de un enigmático personaje y cómo éste influye en la vida de las personas que se cruzan con él. En esta aventura van apareciendo maravillosas y misteriosas incógnitas tras cada paso que avanza en su extraño proyecto. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.